En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a asentar las manitos para aprender una nueva oración como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ángel Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén, donos hoy el Padre nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. También le vamos a dar una cosita a nuestra Madre, la Virgen María, a través de la oración del ave. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, ya oramos y a través de la oración le decimos gracias a Dios y a la Virgen María por protegernos y llenarnos de muchas bendiciones. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a ver primero qué día es hoy. A ver, ¿quién me dice qué día es hoy? Sí, muy bien, con ayudita de mamita. Muy bien, la mamita le sopló por ahí a los niños. Sí, estamos martes 14 de abril de 2020. Empezamos nuestra clase con el tema de delante, detrás. Muy bien chicos, vamos a observar la lámina y van, cabecita piensa, van a poner a pensar la cabecita y me van a decir qué observan en esta primera lámina. A ver, ¿qué observan primero? Muy bien, hay una tortuga. ¿Qué más? Un macetero con una flor. Muy bien, un macetero con una flor. ¿El macetero dónde se encuentra ubicado? A ver. ¿Quién me dice? Piensen, cabecita piensa. Vamos chicos, ustedes pueden. Muy bien, está detrás de quién? De la tortuga. Muy bien. Y la tortuga está delante del macetero. Muy bien chicos, la tortuga está delante del macetero. Y a ver, aquí en esta siguiente lámina. Vamos a ver, el macetero. Muy bien. La tortuga. ¿Y la tortuga dónde se encuentra ubicada? Muy bien, detrás del macetero. Muy bien. Detrás del macetero. Delante, detrás. Muy bien. Bueno chicos, ahora vamos a ver un ejemplo con una silla. La silla la pongo aquí y voy a poner este tarrito aquí. Y voy a preguntar, ¿dónde está la silla ubicada? Muy bien, está detrás de nuestro tarro. Muy bien, la silla está ubicada detrás del tarro. Y esta cartuchera la voy a colocar aquí. Ahora me van a decir, ¿dónde se encuentra ubicada la cartuchera? Muy bien, la cartuchera está ubicada delante del tarro. Muy bien. Y el tarro está delante de la silla. Muy bien, de la silla. Muy bien. El tarro está ubicado, vamos chicos, atrás de la cartuchera. Muy bien chicos. Ahora les voy a presentar un video para que puedan aprender muchas cosas más. Vamos chicos. El coche azul está detrás del autobús rojo. Ahora el coche azul está delante del autobús rojo. Delante Detrás Delante Detrás El elefante camina hacia adelante Y la tortuga camina hacia atrás El conejo va de un lado al otro Y la hormiguita Y la hormiguita El elefante camina hacia adelante Y la tortuga camina hacia atrás El conejo va de un lado al otro Y la hormiguita 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 hacia adelante y la tortuga camina hacia atrás. El conejo va de un lado al otro y la hormiguita vueltas da. El elefante camina hacia adelante y la tortuga camina hacia atrás. El conejo va de un lado al otro y la hormiguita vueltas da. Y la hormiguita vueltas da. Muy bien chicos, ya observaron el video y se aprendieron esa hermosa canción. Sí, ¿cierto? Está muy bonita. Dicen, el elefante camina hacia adelante y la tortuga camina hacia atrás. Sí, muy bien. A practicarlo con papito también en la casa, ¿ya? A cantar esa hermosa canción. Ahora sí vamos a dar un pequeño repaso de nuestra clase. Vamos a recordarlo. A ver chicos, ¿qué observan en esta nueva lámina? A ver. Sí, un árbol, muy bien. Un conejo, ¿qué más? Y un perro, muy bien. El conejo, ¿dónde se encuentra ubicado? A ver, ¿dónde estará el conejo? Sí, muy bien, está detrás del árbol, muy bien. ¿Y el perro? Muy bien, niñas, muy bien, está delante del árbol. El perro está delante del árbol y el conejo detrás del árbol. Muy bien chicos, fue un gusto estar hoy día con ustedes. Vamos a tomar un receso, pero antes les hago recordar que hay que trabajar el módulo con papá y mamá en casa. El módulo de matemáticas, las páginas 9 y 10. Espero que les guste, ya saben que hay que lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, para poder comer nuestros alimentos. Muy bien chicos, la clase terminó, nos vemos en nuestra siguiente clase. Cuídense. 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 Gracias.